Y vamos a regular lo inmediante, por más que él tenga la administración de las relaciones internacionales, acá hay que establecer de que un parlamentario pueda salir del país una vez cada tres meses. ¿Y el presidente? El presidente de la República, vamos, yo le daría un changui de una vez al mes. Una vez al mes. Pero puede ser una gira, por ejemplo, una vez al mes ir a Argentina, Chile, Brasil, ¿una gira o un solo día? No, bueno, y hay un tema interesante que ustedes me están haciendo calcular ahora. Cada vez que él va a salir, él tiene que pedir permiso acá. ¿Y dónde están los permisos, los permisos previos? O sea que acá está ocurriendo algo, y ahora si usted estoy descubriendo, yo voy a pedir dónde está ahora el pedido de permiso del presidente de la República para haber salido. Demasiado abuso, y abuso, ¿sabes por qué? Porque él prioriza la agenda internacional. Y porque él no domina la cancha, él lo que está haciendo es de que su entorno no se haga cargo de los problemas. Y eso no ocurre a todos los seres humanos en nuestra área, inclusive en el ámbito doméstico. Yo, por ejemplo, dejo a mi patrona que ya maneje la plata de la casa, porque yo no quiero manejar, ¿verdad? Pero en otro ámbito como en el político, hay políticos como Mario Aldo, que dejan al árbitro de sus segundones la cuestión. Hasta el punto que ayer el vicepresidente de la República se largó siendo discursos en carácter de seccionalero.